...de la ciudad. La expectativa de siempre, la expectativa que hemos venido desarrollando con el gobernador una campaña de propuestas muy firmes, muy respaldadas por lo que venimos haciendo, y bueno, esperando que la gente se exprese como debe ser en democracia, y destacando lo que recién comentaba, que ha sido una campaña bastante limpia dentro de lo que me ha tocado vivir. ¿Cómo van a seguir los comicios? Bueno, los comicios, como siempre hacemos, después de las 7 de la tarde, nos juntamos en el Jujuy Palace, este hotel, para ir recibiendo la información allá de nuestros fiscales y de los jefes de mesa, y por supuesto, cuando ya se vayan afirmando las tendencias, expresaremos la alegría o no, lo que la gente diga en el día de hoy. Intendente, la importancia que tiene la palabra planificación en su gestión, ha demostrado esto, ha proyectado la ciudad para los próximos años en forma conjunta con la provincia. Bueno, sí, es que hemos sido una, creo que la única fuerza que tuvimos la posibilidad de expresar un programa de gobierno hasta el año 2023, esto, bueno, es una manera también de expresar una forma de hacer campaña, ya la hicimos en el 2015 y bueno, pudimos demostrar que mucho de lo que decíamos que íbamos a hacer, se ha plasmado en concreciones. Pero bueno, todos tienen una manera distinta de expresarse, respetamos a todos ellos, esperemos que la gente sea la que decida cuál es el futuro de Jujuy, tenemos una elección que tiene una mirada muy local, estamos eligiendo el gobernador y los intendentes, así que esto genera un sesgo tanto diferente de lo que puede ser una elección nacional donde entran otras cuestiones a tallar. ¿Los pedidos de los vecinos cuáles han sido en estos días de campaña? Bueno, los pedidos de los vecinos más o menos se resumen en que sigamos por el rumbo que hemos tratado de seguir, por supuesto hay manifestaciones que a veces no tienen que ver con, hay gente que se manifiesta y hay otra que no, pero nosotros tratamos de escuchar y de sostener que la gente quiere el progreso, quiere la paz, quiere un Jujuy que se vaya superando día a día.